En medio de Sebastián, jugándola para Jiménez, Jiménez con la pelota, a Hortita para Valverde, hoy más centrado que por afuera Valverde, sacando la pelota Coates, Coates con Varela, Varela que va saliendo, otra vez con Federico, va Valverde, va, la tiró mal, que mal la paró Federico, impropio de él, ¿no? Un jugador notable en el Real Madrid, allí recupera bien Federico la pelota, se viene por afuera Núñez, por la derecha, pica Suárez, pica, el pelotazo vino para Suárez, ahí está, porque le erraron Suárez, amagó y está el gol, tiró, atapó el arquero, viene, ¡oh! ¡Gol! 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 ¡Gol de Uruguay! Lo hizo de Racaeta, de remitida, pero una jugada bárbara, que terminó siendo Luis Suárez dentro del área, el eterno Luis Suárez, el eterno capitán uruguayo, siempre presente, siempre en los momentos importantes, en la necesidad, en la gloria, cuando hay que dejar el alma, así apareció en un centro de Núñez, que dos jugadores cerraron, dentro del área, señoras y señores, a la altura del punto penal, y así estaba Luis Suárez, para enganchar de izquierda a derecha, para colocar el cuerpo, entrarle con ese pie hábil, el arquero que no restuvo y de arremetida venía por el área chica, para empujar la de Racaeta y poner el primer gol de la noche, así como Uruguay tuvo que sufrir con el penal atajado por Rochet, ahora es grito y ahora es alegría, porque se empiezan a dar los números y los resultados, con gol de Racaeta, está ganando Uruguay, Uruguay 1, gana 0. Bueno, y la jugada termina en una presión... Acaba Suárez, aguantame, la pelota larga, la está buscando la salida, así Dani. Iba a decir que la presión de Uruguay ha sido clave en el partido, una pelota profunda, el cruce en el área, el hierro de los defensores ganeses, y la buena definición de Suárez para el remate de la Racaeta. Núñez por fuera, con su característica, con su velocidad, mandando un centro, y Suárez en el área, haciendo su maniobra, lo que sabe hacer de Racaeta, simplemente llegando de atrás, sin marca para empujar. Bueno, pero tendrá que ser inteligente con el resultado, ganando a Uruguay, ¿no? Señoras y señores, a sacar la pelota, tiro libre, zona de gana, lo tendrá que hacer, ahora el que no tiene apuro, Catrilli, es Uruguay. Sí, por supuesto, pero cuidado, porque recién a Suárez también con los tapones le rozaron el botín izquierdo, ¿eh? Abocando la pelota Olivero, Olivero atrás, jugándola para Coates, Coates que sale del fondo, 1-0 está ganando Uruguay, está activo Suárez, ¿eh? Está activo Suárez, la pelota de Valverde la escondió muy bueno al medio para Pelitri, Pelitri que la pinchó para Núñez, este de cabeza para Suárez, que de primera presión se le pegó de bolea, golazo. ¡Gol! 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 Para meter un derechazo tremendo, se le cuela por abajo al arquerio y convierte el segundo gol del partido. Hace un rato les dije, se lo ve aplomado Uruguay. Está firme el seleccionado uruguayo, está dueño del partido y eso que tuvo un penal en contra. Uruguay sigue, Uruguay está aumentando el marcador, 2 para Uruguay. Cero para Gana, lo hizo otra vez de racaeta. ¡Gol! 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 Mucho más claro Uruguay en su plan de partido y no solo por la presión, sino como es capaz de romper esa zona de fondo de Gana con pases directos y buenas diagonales. Magnífico Uruguay, contundente Uruguay. Así es, Suárez en su faceta de asistidor, ¿no? Es un goleador que tiene eso, que sabe exactamente lo que tiene que hacer dentro del área. Y a racaeta, bueno, culminando de nueva cuenta las jugadas. ¡Qué bien! Pero qué bien se vieron Suárez y de racaeta. Mira, creo que fueron 20 segundos antes decíamos, está bien Suárez. Está activo, está metido. Retrocede, va con furia al área. El técnico Alonso en el medio de su grito llamaba a alguien. Yo no sé, va a haber un cambio en Uruguay, ¿eh? Va a haber un cambio en Uruguay, se viene vecino. Vamos a ver quién sale. Señoras y señores. No va más, ¿quién? ¿Betancur? Betancur, sí. Uy, qué baja. Qué baja la de Betancur. Que esperemos sea para hoy. Y no es lo que sigue. Señoras y señores, Rodrigo Betancur se va de la cancha. Betancur no lo puede creer, Rodrigo.